Vente amigo, vamos a ver al hombre nuevo que va a nacer El valor y la fortuna se pelearán por abrirle la cuna Es tan vivo y tan gracioso que no te acuerdas de ver si es hermoso Vente niño, vamos a ver a este sol nuevo que quiere nacer Vente a ver como ha brotado la llama viva del fuego apagado Llorará sin fundamento y se le olvida cuando está contento No comprende el churumbe, pero tampoco nosotros a él Vente prima, vamos a ver la luna nueva que empieza a crecer Vente a ver como ha salido la rama fresca del árbol partido No podrá ver el futuro, pero sabrá vivir inseguro Será igual que otro cualquiera, pero a su estilo y a su manera Vente amigo, vamos a ver la fuente clara que rompe a correr Vente amigo, vamos a ver si el hombre nuevo pudiera nacer Vente amigo, vamos a ver si el hombre nuevo pudiera nacer Vente a ver si el hombre nuevo pudiera nacer Gracias por ver el video.